Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ya han pasado algunos días del triunfo electoral en las primarias argentinas de Javier Meley, un verdadero cataclismo para el establishment latinoamericano porque el triunfo se produce en una sociedad como la Argentina donde el peronismo no solamente gobernó casi todo el siglo XX, gran parte del siglo XXI, sino que impuso las visiones, la cultura, los sentidos comunes predominantes sobre la gente. Y la candidatura de Meley no solamente es un momento de ruptura, sino que tiene detrás una intensa batalla cultural por las ideas. No solamente es el hartazgo de la gente frente al fracaso del peronismo, frente al modelo populista, frente al gasto desmedido del Estado sin que existan los recursos, frente a frente al control de cambios, la la inflación. No solamente es eso, sino que detrás tiene un universo de ideas de guerra cultural, de intento de cambiar las percepciones de la sociedad, más allá de los errores que se puedan criticar a Javier Mele. Bueno, la pregunta que surge es qué efecto puede tener este resultado, este hecho, en la política de América Latina en general, donde las izquierdas y el foro de Sao Paulo han pintado de rojo la mayoría de los gobiernos. Esa es la pregunta. Y para reflexionar sobre estos temas, para echarle una mirada a la situación de América Latina en sus perspectivas, el día de hoy hemos convocado al señor Carlos Sánchez Persaín, él es abogado, politólogo, director del Instituto para la Democracia en América, el American Institute for Democracy, ex ministro de Estado de Bolivia, y un observador de todos los acontecimientos en la región. Y le decimos buenas tardes, señor Sánchez Persaín, gracias por la conversación. Mucho gusto, un saludo a usted y a toda su audiencia en el Perú y en las Américas. Bueno, le pregunto, digamos, quizá la pregunta debería incluir las causas del triunfo de Mele, pero a la vez, ¿qué significa esto en el contexto actual de América Latina? Hay que ponerle un título, un titular a esto. Mire, para hacer análisis político hay que observar la realidad objetiva y dejar los entusiasmos a un lado. El tema es que lo que se ha producido en la Argentina es un triple empate. El triunfo de Mele es sorpresivo en la medida que llega primero en un grupo de tres. Ninguno de ellos tiene más del 30 por ciento de votación. Mele tiene veintinueve y algo, Patricia Bullrich con sus puntos por el cambio, un punto menos, y debajo está el kirchnerismo peronista con masa, y la diferencia entre el primero y el tercero no llega al tres por ciento. Entonces eso es un triple empate. Lo que muestra una Argentina previa a las PAS, previa a estas elecciones primarias, es que es muy clara. Dos tercios de los argentinos repudian el gobierno kirchnerista peronista y un tercio los respalda. Entonces lo que ha pasado con esto que llaman el triunfo de 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 mi ley, que es en verdad una victoria para él, es que la opción de derrotar al kirchnerismo peronista se ha dividido. Está dividida entre mi ley, con su partido libertario, con su grupo libertario, la libertad avanza, y juntos por el cambio que ha elegido como candidata a Patricia Bullrich. Y eso comienza una elección de carácter triangular, donde ya después de una semana ha iniciado una campaña feroz mi ley contra Bullrich. O sea, están disputando el espacio de los dos tercios de la gente que repudia al kirchnerismo peronista. O sea, la gente que debería atacar y derrotar a ese grupo. Y eso produce un escenario muy complicado con vistas a los resultados electorales del próximo octubre, donde en dos meses más o menos es la elección, 22 de octubre, que va a tener que generar una segunda vuelta y la disputa es si en la a la segunda vuelta va a pasar mi ley o Bullrich. Déjeme explicarle esto. O va a pasar mi ley y Bullrich separando a masa o va a pasar, solo pueden quedar dos. Entonces le digo, es un triunfo importante el de mi ley, pero no es un triunfo con el cual él vaya a poder proclamar que ya es el presidente de la Argentina. Parece que tiene que derrotar a la señora Bullrich o tiene que hacer algo respecto a los votos de masa. Ahora, el hecho de que dos tercios de los argentinos voten contra el gobierno, contra el terrorismo, y dentro de este voto, el voto de mi ley sea el mayoritario, por poco, pero significativo, es enorme en una sociedad como la Argentina. Ahora, quiero preguntarle, ¿usted considera que el ingreso de mi ley a la segunda vuelta, tal como van las cosas? ¿Está garantizado? ¿Es un hecho? Muy probable, es muy probable, tiene condiciones para llegar a la segunda vuelta. Después hay que ver lo que pasa en la segunda vuelta y es posible que pueda llegar a presidente, pero esto de los dos tercios, un tercio, es una cosa regional. Pasa en el Perú. Si usted mira la última elección en la que Castillo es electo entre 18 o 19 candidatos en la primera vuelta, con un apoyo del 19%, que era 13% efectivo, va a ver que lo que pasa, hay un tercio en el que los partidos vinculados a esto que se llama el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, la izquierda, lo que usted llama teñir de rojo, la región, tienen respaldo, pero hay dos tercios que los repudia. Lo mismo que acaba de pasar en el Ecuador. En el Ecuador, la candidata de Correa, que es castrochavista, socialista del siglo XXI, ha obtenido treinta y poco por ciento. El segundo ha obtenido veinticuatro, pero en la segunda vuelta, el sesenta por ciento del repudio, que está dividido en los restantes seis candidatos, incluida la candidatura de Fernando Villavicencio, al que asesinaron, va a ir con el candidato que ha salido segundo. Es lo mismo que pasa en el Brasil, es lo mismo que ha pasado en Chile. Lo que llaman socialismo del siglo XXI, solamente tiene, y con muchísimo esfuerzo, un tercio de respaldo, excepción hecha de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, donde tienen mucho menos, y donde tienen que manipular y hacer fraude electoral para simular un resultado. Ahora, lo que usted señala es efectivamente es así, es un dato objetivo lo que usted está describiendo, y aterra un poco, ¿no? Porque, o sea, no obstante que estos grupos del Foro de Sao Pablo, de la izquierda, que enfrentan un dos tercios de rechazo, de distancia, llegan al gobierno, ¿no? Sí, pero ¿saben cómo llegan al gobierno? Primero dividen la oposición. Ah, eso, explíquenme. En el Perú ustedes tenían dieciséis candidatos en contra de los casochavistas, en Chile han tenido seis, en Colombia, que ha llegado Petro, tenían como una docena, en el Ecuador ahora tenían siete, en Bolivia, en la elección del dos mil veinte, que hubo un fraude horrendo, todos se dividieron, eran casi una decena de candidatos divididos frente al candidato del casochavismo. Primero dividen la oposición. Segundo, tienen un mecanismo en el que no les falta ni dinero ni disciplina, porque tienen todo el dinero del mundo que proviene del crimen organizado, del narcotráfico, y son muy propensos y manejan el fraude. Cuando no es el fraude en el escenario, es el fraude en las urnas, es el fraude electrónico, siempre hay que sospechar de fraude. Y lo tercero que pasa es que son populistas, son prebendalistas, llenan de regalos a los votantes, a la gente que ellos convierten en pobres semanas antes o días antes de la elección, les llegan una cantidad de prebendas que los inducen a controlar ese tercio de votos. O sea, es manipulación electoral, pero lo que hay que mirar, Víctor, son los dos tercios de repudio. Eso es constante y creciente. En Cuba es 95% de repudio, en Venezuela es 92% de repudio, en Nicaragua es 93% de repudio, en Bolivia es 85% de repudio, y en el resto de América Latina hay más de dos tercios de los latinoamericanos que país por país, como lo acaba de mostrar Ecuador y lo acaba de mostrar la Argentina, repudian lo que llaman izquierda o lo que llaman socialismo del siglo XXI. Bueno, en este caso ya es responsabilidad, pues, de los sectores democráticos por no ser capaces de organizar respuestas coherentes, de entender el fenómeno y la amenaza contra el sistema democrático y la libertad que está viviendo la región. Ahora, partiendo de ese análisis, las cosas en Argentina, digamos, usted le ha agregado una dosis de realismo a esta euforia que a veces es necesaria. La euforia siempre es buena. Sí, sobre todo cuando uno, digamos, está peleando una guerra, una guerra cultural, una, bueno, es importante, pero usted le ha agregado una dosis de realismo. Objetividad en el análisis, hay que agregarle realismo, ¿sabes? Si usted quiere hacer análisis de verdad, tiene que partir de la realidad objetiva, que parecería una redundancia, pero no es. La realidad real, le guste o no le guste, le convenga o no le convenga. Entonces, va a hacer análisis. Ahora, si quiere hacer proselitismo, si quiere escribir novelas, si quiere hacer propaganda, puede partir de la base que quiera, pero yo le estoy ofreciendo un análisis real. De acuerdo. Ahora, en estas circunstancias, las cosas están complicadas en Argentina porque, bueno, si mi ley llegara al gobierno, no tendría la mayoría para organizar reformas mínimas que le den viabilidad y legitimidad, considerando todo el discurso que ha desarrollado para una eventual transformación de ese modelo argentino, que tiene ochenta y cinco por ciento de PBI, cuarenta por ciento de gasto social, cuarenta y tres por ciento de pobres. Es muy complicado un gobierno de mi ley. Comparte usted esta aproximación. Bueno, absolutamente, pero lo que es complicado es la campaña. Estamos avanzando a una campaña que está en un promedio dos meses, primera vuelta, y de nuevo quiero insistir, mi ley ha emprendido campaña contra su potencial aliada, que es Patricia Bullrich, o sea, que cubre el ocho tercio del repudio. Entonces, esa primera vuelta va a determinar la participación en el Congreso, en el poder legislativo. Y si se mantienen las cuotas, un tercio, un tercio, un tercio, o se modifican de alguna manera, el kirchnerismo va a tener un tercio importante, más o menos, que le va a garantizar lo que se tiene que combatir, que es la impunidad. La segunda cosa que muestra el escenario argentino es que la Argentina está pidiendo cambio, y hay dos posibilidades de cambio. Una posibilidad, si usted quiere, más tranquila, que es la de Patricia Bullrich, y una posibilidad agresiva, importante, que entusiasma, como usted ha dicho, que es la de mi ley. Y de ahí, a bajar a la realidad, a lo que se puede hacer, hay una distancia bastante grande, porque los proyectos, para llevar adelante los proyectos, necesitan mayorías, y nadie va a tener mayoría. Entonces, el Consejo para la Argentina, para los tres candidatos que están corriendo, es el mismo consejo que para los candidatos que van a la segunda vuelta en el Ecuador, o para los que vengan. Cuando hay un fraccionamiento importante en una fuerza que representa dos tercios de repudio, y lo que une es el repudio, y lo que une es la necesidad de cambio, y lo que une es la necesidad de asegurar o recuperar la libertad y la democracia, el secreto y la receta es unidad nacional. Tienen que formular gobiernos de unidad nacional, de consenso, con políticas de Estado muy importantes, pocas, pero estructurales, que permitan que se haga, se unan en el gobierno y que se produzca el cambio. ¿Qué quiere decir un gobierno de unidad nacional, por ejemplo, para la Argentina? Quiere decir economía, quiere decir seguridad, quiere decir empleo, quiere decir recuperación de las exportaciones, mínimamente. Entonces, si son capaces de ponerse de acuerdo sobre eso y configurar a las resultas de lo que sea la primera vuelta, no de las PASO, un proyecto de unidad nacional, va a poder producir el cambio. Inclusive poniéndose de acuerdo sobre si hay que dolarizar o no dolarizar. En la otra mano, en el Ecuador, es un país dolarizado, eso es lo que lo mantiene estable. Es un país cuyo retorno a la democracia lo empezó muy exitosamente el presidente Lenín Moreno, luchando contra el narcotráfico, resistiendo golpes de Estado, y que ha sido malogrado por la deficiente gestión del presidente Guillermo Lazo, que ha generado esta crisis de una elección a medio tiempo, que llaman a la muerte cruzada en el Ecuador. Entonces, ahí hay un candidato que ha tenido 24% en la primera vuelta, y que no hay duda que va a ganar en la segunda vuelta, porque todo el resto que integran los dos tercios, 60% o más, lo va a apoyar en el anticorreísmo, en el anticasochavismo, en contra del socialismo del siglo XXI, porque el Ecuador ya ha pasado diez años. Pero ¿qué tiene que hacer este candidato para tener gobernabilidad, que es el secreto? Porque le pueden pasar dos cosas al candidato Novoa. Gana la segunda vuelta y se queda con los votos que ha obtenido en la primera en el legislativo, y es una tremenda minoría y le vuelve a pasar lo que le ha pasado a lazo. O formula un proyecto de unidad nacional con tres, cuatro o cinco puntos no más de políticas de Estado para el año y cinco meses de gestión que va a tener y amplía y fortalece el proceso de transición a la democracia, porque este es un gobierno de transición. Y en el Ecuador, ¿cuáles son los temas? Seguridad, lucha contra el narcotráfico, después protección de lo que es la riqueza natural del Ecuador, que es tan grande, y de nuevo su economía, que está blindada por la dolarización que tienen, pero que está siendo afectada por los permanentes ataques. Entonces, para todos los países que quieren recuperar la democracia o que quieren mantener la libertad y la democracia con este fraccionamiento que hemos visto que se produce y que representa más de dos tercios o dos tercios de la de la de la voluntad popular, la única recepta, son gobiernos de unidad, gobiernos participativos, gobiernos fundados en políticas de Estado, y así van a poder avanzar. Bueno, en todo caso, Petro empezó su gobierno, a pesar de no tener mayoría, formulando una estrategia de unidad nacional. Pero eso era un discurso, eso era una mentira, ¿no? No, claro, pero a lo que voy, don Carlos, a lo que voy, es la astucia. Sí, pero tiene que ser unidad de verdad. Yo estoy hablando de un proyecto de unidad de verdad que no es unidad si no tiene políticas de Estado. ¿Qué es una política de Estado, don Víctor? Es una política que aunque cambie el gobierno, no cambia. Es una política que marca el rumbo del país. Por ejemplo, lucha contra el narcotráfico. En la década, desde el año 1985 hasta el año 2003, en Bolivia, eso era una política de Estado. Y bajó de 70.000 hectáreas de coca ilegal a 3.000. Llegó el narcoestado y hoy día tiene más de 100.000. O sea, ¿qué es una política de Estado? La política económica. Aquí el dólar va a funcionar de acuerdo a lo que es la libre oferta y la demanda. Política de Estado, no va a haber subvención a los carburantes. Política de Estado, vamos a reprimir el crimen organizado. Política de Estado, no va a haber impunidad, no a la Constitución. De acuerdo. Ahora, señor Sánchez Versailles, quizá una noticia que alienta el optimismo en la región es que estas izquierdas han demostrado en los últimos años que son buenas para desarrollar oposición, para construir narrativas, relatos, y ganar elecciones. Lo han ganado en Perú, en Chile, en Colombia, Bolivia, en fin. Primeras minorías, en ganar elección, primeras minorías. En Perú, 19%. En Chile, 24%. Pero, don Carlos, llegaron. Colombia, 30%. Pero llegaron al poder. Sí, 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 eso sí. Porque ahora, a lo que... Claro, llegaron al poder, son muy astutos. Miren, en Perú inventaron un relato. Puquimorismo, Berto Sán, antipuquimorismo, el cielo y el infierno. En Bolivia, uribismo, antiuribismo. Colombia. Perdón, en Colombia, uribismo, antiuribismo. Y en Chile, pinochetismo, antipinochetismo. Sobre eso cabalgaron en los últimos años. Pero, al llegar al gobierno, han demostrado ser un desastre total. Y, de alguna manera, uno siente que viene una ola en contra, un movimiento que los va... Parece que la izquierda no va a volver a ganar en Chile. Lo mismo se podría decir de Colombia. Aquí en el Perú, igualmente, no sé. Pero, ¿no siente usted que están agotando su programa o han entrado a una fase de declive importante en la región? Primero, hay que recordar quiénes son. Esta es la expansión del castismo del siglo pasado, que se produce porque el año 1999, cuando la dictadura cubana agonizaba, llega a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez, y rescata a la dictadura. Y esa dictadura, ¿qué pone en esa sociedad? Pone el saber hacer, el know-how conspirativo, destructivo, de terrorismo de Estado, de crimen organizado. Y hay un tercer socio, que es Lula, que había creado el Foro de Sao Pablo el año 91 en el Brasil para sostener a la dictadura cubana. Entonces, se asocian entre Fidel Castro, que es el dueño de la tecnología criminal, entre comillas, política, de desestabilización y de toma del poder. Chávez, que es el capitalista, el socio que pone el dinero, y Lula, que es el socio que representa el Partido de los Trabajadores y el instrumento internacional, hasta ese momento que no había operado por falta de dinero, que es el Foro de Sao Paulo. Y así nace el siglo XXI. Y lo primero que hacen es ganar la elección del Brasil y poner de presidente a Lula. La ganan en el 2001 y Lula es presidente en enero del 2002. Y a partir de eso, con la bandera del populismo bolivariano, que después se vuelve socialismo en el siglo XXI, o castrochavismo, empiezan a controlar toda la región. Ellos son los autores de los Kirchner en la Argentina, Debo Morales en Bolivia, son los autores de varios gobiernos en el Perú, son los autores de Boric en Chile, son los autores de Petro en Colombia. ¿Cómo hacen eso? Con esa troika, con la troika del saber hacer del crimen organizado cubano, que se vuelve de castrismo en castrochavismo y que sabe desestabilizar, sabe generar violencia en las calles, sabe generar las narrativas que usted ha dicho y sabe matar. Acaban de matar al candidato presidencial, que era uno de los favoritos en el Ecuador. Y no ha pasado nada, ya no pasan tres semanas de su asesinato y Fernando Villavicencio ya está en el olvido, porque tapan una cosa con la otra. Inclusive los directos responsables de ese asesinato, que son el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, han llegado a decir que ese asesinato ha perjudicado a Correa en su operación de retorno y de tratar de ganar la elección a través de Luisa González. O sea, esta es una potencia criminosa que tiene experiencias del año 59. Ha tenido y ha vuelto a tener mucho dinero, porque una vez que han liquidado a Venezuela, funciona el dinero del narcotráfico, el dinero del terrorismo, el dinero de la corrupción y nunca les falta dinero, que además tienen una cosa esencial, tienen mando, hay jefe. En cambio, entre los defensores de la democracia, que pueden representar dos tercios o más de la decisión popular, hay división, no hay dinero, hay aspiraciones personales, está el tema de la crisis de los partidos políticos, todo lo que usted quiera. Entonces la lucha es desigual, pero está produciéndose una cosa que usted bien apunta, están perdiendo. El socialismo del siglo 21, la izquierda, ha demostrado que son productores de miseria, donde en todas partes han convertido a la Argentina, el país número seis de miserable en el mundo, en la estadística de miseria. Cuba es el primero y disputa ese lugar con Venezuela, que es el segundo. A veces cambian, dependiendo del año de la evaluación. Bolivia está en una crisis atroz, donde no tiene ni gas y que importa todo porque necesita lavar el dinero del narcotráfico que exporta, para eso sirve el contrabando. Importan hasta papa, importan cebolla y el Perú es uno de los principales proveedores. El tiempo que han estado en el Ecuador, han liquidado la economía del Ecuador, de no haber sido por el la dolarización, el Ecuador estaría listo. Hoy día, ¿qué están haciendo con Colombia? Está cayendo en picada. O sea, son productores de miseria y los pueblos en el siglo 21, en el siglo de la globalización, no saben de derecha izquierda. La derecha izquierda es un color, es una nomenclatura sin ningún contenido. La izquierda y la derecha han sido muerta por la globalización. ¿Sabe de qué saben los pueblos en este siglo? De buen y mal gobierno. Cuando el gobierno es bueno, como el Uruguay, como el Paraguay, se quedan con él. Cuando el gobierno es malo, no importa que le llamen de derecho o de izquierda, se cae como ha pasado con Guillermo Lazo en el Ecuador, muy de derecha pero mal gobierno. Cuando el gobierno es malo, muy de izquierda, Boric en Chile, se está cayendo, no tiene ya ninguna viabilidad. Lo mismo que en Colombia, se dice de izquierda, mal gobierno, allá va Petro, va a ir al basurero de la historia. O sea, buen o mal gobierno es la gran diferencia que los pueblos quieren y por eso votan. De acuerdo. Ahora, como tema final, señor Sánchez Versailles, usted ha señalado la idea de impulsar acuerdos nacionales, convergencias nacionales, sobre base de políticas de Estado para las fuerzas que defienden la democracia, la libertad en la región. ¿Qué otros consejos o sugerencias, qué otras líneas de trabajo deberían poner los sectores que defienden la democracia? Yo creo que, además, esto no es un invento mío, esto es recoger los datos de la realidad. En estos 24 años, 23 años, el 99 empezó esta pesadilla en que la democracia ha sido acosada y ha sido controlada y los pueblos han sido humillados. Lo primero es que pueden haber la cantidad de partidos que quieran representar la libertad. Está enseñando Venezuela, con el proceso que tiene ahora, después de tantos tropiezos, que hay que hacer una primaria, que hay que hacer una primaria abierta, donde participen todos los que se dicen defensores de la libertad y la democracia y se sometan al candidato que gana. Eso permite hacer lo siguiente, que es un programa de unidad nacional, que está basado en el siguiente punto, que son políticas de Estado. Entonces, eso le da gobernabilidad y le permite hacer cosas que han tenido mucho éxito en el pasado. El pacto del punto final en Venezuela, que era un acuerdo entre los partidos políticos, le dio estabilidad de 30 o 40 años o más a Venezuela. El pacto por la democracia en Bolivia, que se hizo el año 1985, le dio democracia a Bolivia hasta que vino el sistema dictatorial, que son acuerdos entre partidos, entre líderes, entre grupos que tienen mayorías, para pensar primero en el país y después en la toma del poder. Y termina sucediendo que al país le va bien y todos llegan a la presidencia por su turno, por el respaldo popular, por lo que sucede. Lo que de alguna manera hubo en un momento en el Brasil, perdón, en el Perú y que se ha quebrado. Lo que se generó entre, en la década, en los dos, en las dos últimas décadas, después de recuperar la democracia en la Argentina del siglo pasado, entre lo que era el peronismo y los radicales. Gobernaron ambos, hicieron buenos gobiernos, tenían políticas de Estado. Hasta que llegó el kirchnerismo, que no es otra cosa que una expresión no democrática del socialismo del siglo XXI, y pateó el tablero. O sea, la regla es esa. Selección pública de quién va a liderar. Agrupar la fuerza, políticas de Estado, en función de las políticas de Estado, buen gobierno. Es toda la receta. No hay color político, no hay derecha e izquierda. ¿Sabe qué quiere el pueblo de un partido de derecha o izquierda o del color que se ponga? Quiere el empleo, quiere seguridad, quiere educación para sus hijos, quiere futuro, quiere salud, quiere vivienda. Eso es lo que la gente quiere, quiere vivir tranquila. No quiere lo que está pasando en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, que es miseria, más miseria y control central de la pobreza y de la miseria que estas dictaduras producen. De acuerdo, señor Sánchez Versaín, infinitamente agradecido por este análisis revelador, este análisis descriptivo. Y bueno, ojalá, pues. Dejo para que lo piense, creo que le he quitado el entusiasmo, pero ¿sabe? No, 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 yo soy una persona. Yo soy, yo siempre estoy abierto a una sola cosa, a la interpelación de la realidad. Ahora, también hay espacio para el optimismo, ¿no? Considerando, pues, que que Argentina, Argentina es un país de cultura académica, intelectual, filosófica, populista. Todo el neomarxismo ha sido editado en las editoriales argentinas, pero todo. No le digo, mi análisis es optimista, porque el optimismo está mostrando que nuestro capital, el capital de la gente que defiende la libertad, la democracia, los derechos humanos, es más de dos tercios en América Latina, y puede ser de 80%. Hay que aprovecharlo, esa es la base del optimismo. Lo que falta es metodología, lo que falta es orden, y el desorden es el que permite a estos, a estos impostores de la política ganar, entre comillas, con gobiernos de minoría. Todos son gobiernos de minoría. Mire, mire Lula, mire Kodik, mire Petro, mire su país, todos son gobiernos de minoría. Y después llegan, y con la segunda vuelta, creen que tienen el 51% o el 50% más uno de votos, y abusan. Y los que pueden convierten ese abuso en dictadura, lo que quería hacer Castillo en el Perú, lo que ha hecho Morales en Bolivia, lo que ha hecho Chávez y Maduro en Venezuela, lo que ha hecho Ortega en Nicaragua, y otros fracasan, como ha fracasado la Argentina con los Kirchner, que se mantiene democrática, como ha fracasado Chile con Bori, que se mantiene democrático, y como va a fracasar Colombia, y ha fracasado el Ecuador. De acuerdo, señor Sánchez Versaín, entre el optimismo y la realidad, pues, será la conclusión, ¿no? Le agradezco infinitamente, y seguramente tendremos que seguir conversando más adelante. Muy agradecido por esta explicación, esta descripción tan reveladora. Gracias a usted, muy amable. A usted, señor Sánchez Versaín. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero, regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.